El mundo de la sabiduría muchas veces se enfrenta con el mundo de la inteligencia como el mundo del pensar se enfrenta con el mundo del sentir como el mundo del orden se enfrenta con la poesía Tratemos de sentir la poesía a través de la inteligencia y embarquémonos en esta travesía mágica Latinoamérica, historias perdidas Nuestro planeta tiene regiones maravillosas lugares rodeados de un infranqueable halo de misterio sitios donde lo imposible es probable y lo irreal posible El estado mexicano de Guanajuato tiene uno de estos maravillosos lugares Camémbaro, el país de las siete luminarias Es un imponente valle rodeado por siete volcanes que albergan misterios que sorprenden al mundo y dejan sin palabras a los investigadores más cinéticos Lagos tropéticos, monstruos terribles conexiones astrológicas sorprendentes y una clave para terminar con el hambre del mundo son solo algunos de los ingredientes que rodean a este maravilloso lugar Soy Jaime Maussan y lo invito a que disfrute este capítulo de Latinoamérica, historias perdidas Círculos de fuego, el país de las siete luminarias Existe en el centro de México un valle rodeado por volcanes siete extintos volcanes en donde abundan los misterios se trata de una tierra que da vida a frutos gigantes un paraíso que oculta un desconcertante lago cuyas aguas se tiñan de color sanguíno liendo para anticipar catástrofes y cuyos siete volcanes forman un dibujo tan inconfundible como inexplicable paraje de enigmas y de mitos que dan vida a monstruos encerrados en montañas lagos de profundidad infinita y colonias subterráneas de alienígenas las antorchas de los otrora rugientes volcanes le dieron su nombre Círculos de fuego el país de las siete luminarias El valle de Santiago es uno de los cuarenta y seis municipios que integran al estado de Guanajuato en México sus pobladores se dedican principalmente a la agricultura antes de que los españoles le dieran en 1607 su actual nombre la región era conocida como Camembaro que significa país de las siete luminarias en alusión a sus volcanes no queda ya fuego en estos cráteres pero la furia y el ruido de las montañas han dado paso a un silencio que esconde acontecimientos asombrosos es largo de contar y tiene un fondo hasta cierto punto pues que rey en lo esotérico el insólito no quisiera salirme de lo científico ¿verdad? Estos enigmas convirtieron a la región en un lugar sagrado para los indígenas precolombinos siete son también los kilómetros cuadrados cuya superficie abarca esta misteriosa región el clima es semi cálido sin grandes contrastes y con lluvias predominantes en verano nada hay de singular en la temperatura nada de particular en el viento nada especial en las características minerales del suelo nada que pueda justificar el polémico fenómeno que sacudió a la opinión pública a mediados de los setentas bueno sí quedamos sorprendidos nada más no solamente yo sino por decir todo el municipio porque pues nunca se había visto por decirlo aquí una verdura gigante y llegamos a ver goles de ochenta a un metro súbitamente comenzaron a cosecharse en el valle frutas y verduras gigantescas nunca había acontecido algo semejante en la historia de México en su momento impactó al mundo ya que en realidad pudo haber cambiado la historia de la agricultura en el planeta no por el gigantismo propiamente del producto sino por el rendimiento por hectárea y tener la particularidad de no usarse abono químico las autoridades del estado se interesaron rápidamente en la noticia los campesinos del país de las luminarias parecían tener una fórmula que podía revolucionar la agricultura cuando estaban ya maduros las cebollas estaban del tamaño de 5 kilos las acelgas de 2 metros las lechugas de 35 kilos los agricultores mientras tanto extendían sus proezas ya no solo se cosechaban cebollas grandes como una cabeza humana descomunales zanahorias y rábanos de 10 kilos se sumaron a la lista de prodigios lo que yo he logrado por hectárea en zanahoria pues ha sido de unas 130 a 140 toneladas por hectárea en cambio de cebolla se han dado sobre 200 toneladas por hectárea el gobierno sumamente atento a lo que sucedía con estos avances agrícolas decidió investigar el asunto para ello en 1977 envió un grupo de ingenieros a realizar experimentos en la región los expertos del gobierno diseñaron un experimento que aclararía las cosas y develaría el enigma utilizando la tecnología tradicional los ingenieros sembraron hortalizas simultáneamente en el terreno colindante los exitosos campesinos del valle de Santiago hicieron lo mismo pero siguiendo los pasos de su misteriosa receta si se logró hacer una prueba oficial a este respecto que se hizo en el estado de Tamaulipas allí 20 agrónomos con la... 20 hectáreas para los agrónomos y 20 hectáreas para los otros cultivando el único producto para ver la diferencia José Carmen García Martínez y Óscar Arredondo Ramírez fueron los agricultores santiaguinos que participaron de la prueba sólo fue cuestión de esperar a que la tierra diera su veredicto el resultado fue categórico ya no quedaban dudas aquellos agricultores, simples hombres de campo poseían una fórmula revolucionaria su cosecha era 25 veces mayor nada de la tecnología agrícola conocida por el hombre hasta ese momento podía compararse y los santiaguinos demostraron además que su fórmula podía aplicarse también a legumbres y flores la noticia atravesó entonces las fronteras mexicanas en medio del desconcierto Óscar Arredondo comenzó a correr la voz de que manejaba un ciclo astrológico muy preciso aplicado a la agricultura todas las líneas de la agricultura llámese tubérculos, llámese cítricos o como sea son auspiciados por un signo del zodíaco una posición del sol una fase de la luna y se involucran los rayos terrestres para muchos la explicación de los ciclos astrológicos resulta poco sólida hay una explicación lo más lógica la más lógica que es que ese terreno estaba sobreabonado con estiércol de granjas entonces yo imagino que puede ser que a lo mejor es por el trabajo que le dan a la tierra sí porque yo conocí a ese señor lo conozco sí y ese señor trabajaba con puro excremento de diferentes animales y me imagino que por ahí puede venir la hortaliza gigante si la explicación astrológica del fenómeno agrícola resultó tan polémica más aún lo fue la explicación siguiente los abonos orgánicos no son exclusivos del país de las siete luminarias en todo el planeta se utilizan fertilizantes naturales bueno ese es un misterio de los de Valle de Santiago por eso hay mucho interés ha habido mucho interés en la región ¿verdad? porque hay motivos que en otros terrenos se han abonado de la misma forma y ya no han salido de ese tamaño ¿verdad? resultaba lícito hacerse algunas preguntas si era cierto que los campesinos utilizaban un impecable cronograma astrológico ¿de dónde habían estos trabajadores de la tierra obtenido tan sofisticado conocimiento? ¿cómo habían aprendido acerca de los movimientos de los astros? ¿por qué se habían interesado en este tema? ¿acaso alguien se los había inculcado? el país de las siete luminarias es una tierra que alienta muchos mitos uno de ellos habla de la existencia de una colonia de extraterrestres que vive debajo de la tierra seres de otro mundo que se comunicarían con el exterior a través de los cráteres volcánicos yo puedo asegurar que la mayor parte de las naves que vemos no vienen de arriba sino que salen de abajo los extraterrestres les habrían confiado a los campesinos el secreto para cosechar verduras y frutas gigantes bueno hay muchas versiones la versión que se ha manejado es que seres extraterrestres vienen y dan la fórmula para hacer crecer estas verduras de gran tamaño una entidad más allá del universo conoció la fórmula contribuyendo al misterio la versión de García Martínez alude a un ser superior que se comunica con él el péndulo es como una confirmación o sea se usa la radioestesia y a veces no entienden o algo entonces sirve como para aclarar pero de hecho no lo necesito porque lo oigo le digo a vos lo que me están diciendo en medio de las dudas las autoridades del estado invitaron a los campesinos a tener una reunión con sus técnicos fue el 20 de septiembre de 1977 ese día los agricultores del país de las siete luminarias ofrecieron develar su secreto estas viendo infinito abre tu mente lo que hacemos día a día para estar más lindas termina agrediendo un poco el pelo por eso se debiliza aparecen algunas puntas florecidas o frizz con Daves Central Care podes fortalecer tu pelo sin dejarlo pesado Daves Central Care fortalece el pelo sin dejarlo pesado en tu casa convenis con millones de gérmenes que causan enfermedades estoy aburrido Roberto ya se jugamos al dominó mirate este efecto dominó para ayudar a prevenir el contagio usa lisoforma aerosol que mata el 99,9% de virus y bacterias que producen enfermedades que tu casa esté desinfectada que tu casa tenga lisoforma aerosol ¿y tu reflejo? ¿qué desodorante usa? nuevo resonamiento maximus protección cada segundo todo lo que te va a pasar está en el horóscopo infinito consúltalo diariamente desde tu celular al 51010 enviando un mensaje de texto con la palabra infinito además puedes conocer el ángel, el color y el santo de cada día para obtener más información ingresa en www.infinito.com horóscopo infinito, abre tu mente fue a finales del verano del 77 cuando los prodigiosos agricultores del valle de Santiago se reunieron con las autoridades en ese encuentro los campesinos ofrecieron transmitir su saber era la oportunidad no solo de poner fin al enigma sino de extender la revolución agrícola tal vez la particular receta pudiera ser utilizada por otros a cambio de la fórmula los campesinos hicieron dos pedidos la creación de un parque nacional en el municipio y la construcción de una escuela de agricultura fundar una escuela aquí a ese respecto en tres meses diplomaríamos generaciones en fórmulas y técnicas era en el interior de uno de los cráteres conocido como la olla de Álvarez donde Arredondo y García Martínez planeaban crear su escuela de agricultura es la montaña ubicada más al sur y se la conoce también con el nombre de olla de flores a causa de la proliferación de vegetación que surge en su interior durante la época de lluvias su suelo rico en minerales la convertía en un lugar sumamente propicio para el desarrollo agrario pero misteriosamente la propuesta quedó archivada perdiéndose entre los sonbidos de la burocracia ¿Fue acaso solo la indiferencia del gobierno lo que llevó a desdeñar la posibilidad de hacer pública la fórmula de los campesinos? ¿Hubo acaso intención de ocultar algo más? ¿Llegó el gobierno a obtener la fórmula secreta o al no haber acuerdo quedó en manos de los campesinos? más allá de las especulaciones lo cierto es que la propuesta nunca fue aceptada muy pronto se sumó a esta actitud de las autoridades el poderoso embate de las compañías multinacionales no se toca con el pétalo de un arroz el polvo del universo para obtener esto esto que quedó que quedó en un principito que acababa de nacer que si la humanidad lo hubiera aceptado habría sido un rey si bien se ignoraba como hacían los campesinos para obtener tan espectaculares resultados si se había podido comprobar dos cosas los agricultores del Valle de Santiago no utilizaban ningún fertilizante artificial tampoco aplicaban sobre sus sembradíos pesticida alguno de alguna manera su éxito visto como una amenaza para el mercado de la industria agrícola la revolución agrícola había llegado prematuramente a su fin y a la vez se fue olvidando porque hasta ahorita ya en el momento ya no se ha visto la verdura gigante que se miró en aquel tiempo pero eso fue a finales de los 70 y los 80 desde esas fechas ya no ha habido verduras gigantes el tema fue quedando en el olvido muchos se preguntan si solo hubo intereses económicos en juego o acaso algo más el conocimiento de los campesinos desafiaba solo a la industria o acaso ponía en jaque a la ciencia los volcanes del Valle de Santiago se quedarían sin la escuela de agricultura que allí querían construir los campesinos pero los misterios que los habitan no han podido ser silenciados en su interior ya no bulle el ardiente lava que en otros tiempos los hiciera brillar y le diera su nombre a la región en su lugar se han formado lagos sus aguas de color turquesa y aspecto turbio son ricas en minerales y en nuevos enigmas para entrar a la olla del rincón del parangueo debe atravesarse un túnel de 400 metros este túnel ocultaría una trágica historia la de un hombre que se habría suicidado en su interior lo sepultaron ahí porque los lugareños cuentan que allí hay una tumba de alguien en ese túnel desde allí vigila a los visitantes que ingresan al rincón del parangueo quienes viven cerca del túnel afirman que muchas veces lo han visto penando en su interior de los siete volcanes la olla de álvarez o de flores es la más pintoresca los turistas practican rappel y mountain bike en sus desfiladeros numerosos testigos han observado extrañas luces en el cielo que sobrevuelan la olla del rincón del parangueo las características del paisaje contribuyen al misterio se cuenta que aquí en valle por sus características que desde el aire parece un paisaje lunar puede que llamen la atención a los seres extraterrestres ven luces dicen que en dicha olla llega un platillo volador que en otro también pero lo que ven son luces de colores luces blancas pero esto es una fantasía de de aquí de la región y es un misterio para muchos no hay tal misterio y las extrañas luces no serían o que meteoritos o cometas de hace ocho días vimos una luz muy resplandeciente que parecía cometa pero no sabemos si sería o alguna estrella que cayó pero se vio así como cometa yo lo vi así para otros sin embargo no hay confusión posible son luces estáticas que van a una velocidad increíble pero por la altura pues se alcanzan a percibir muy bien pero por si no puede ser un avión porque un avión va flasheando de todos los cráteres sin duda el más misterioso es la olla de la alberca es la más cercana a la ciudad anteriormente se creía que este lago tenía aguas insondablemente profundas actualmente al igual que sucedió en los otros cráteres la cantidad de agua se redujo drásticamente la falta de lluvias pues tiene alrededor de 30 años que ha disminuido mucho mucho pero esto ha afectado el nivel friático de los cuatro cráteres que tenían agua se cree que se ha ido desapareciendo el agua por tanto pozo que se ha perforado los alrededores y los años de sequía que ha habido cuando estaba a su nivel anterior la gente se creía que no tenía no tenía profundidad el cráter existe entre los misterios de este cráter el mito de un monstruo submarino de proporciones descomunales llamado chan la historia de este monstruo ha perdido vigencia debido a la bajante del lago es imposible afirmar que un animal acuático de proporciones descomunales se oculte en estas escasas aguas sin embargo no son pocos los testigos que aseguran haberlo visto y estudiado el chan lo buscamos en el diccionario en el diccionario en el diccionario purépecha y no aparece lo fuimos a a encontrar en el en el calendario en el diccionario maya quiere decir dios precortesiano del agua en la actualidad muchos pobladores de la zona aseguran haber encontrado la nueva morada del monstruo en otro de los cráteres el del rincón del parangeo realmente el chan se ha mudado a estos extraños parajes o simplemente es una leyenda que los habitantes del país de las luminarias se niegan a olvidar si bien la sequía de la alberca parece haber enterrado el mito del chan el cráter no pierde su carácter enigmático julio verne en su novela viaje al centro de la tierra ubicaba precisamente en un volcán apagado la entrada hacia el infinito túnel que conducía a las entrañas del planeta para muchos se trata solo de ciencia ficción mezclada con antiguas supercherías otros aún más escépticos hablan de embustes destinados a promover el turismo más allá de que los enigmas pueden ser aprovechados como estrategia turística lo cierto es que los mismos no son un invento del hombre moderno ya los aborígenes habían sacralizado este volcán al cual utilizaban como centro de sus ceremonias religiosas los abuelos son los que dicen que cuando anteriormente miraban que un animal se arrojaba el agua que era más grande que una vaca pero que tenía el cuello largo pero ya a mí ya no me tocó observar nada de eso nada más los abuelos son los que platican mitos y todo eso la olla de la alberca funcionaba también como observatorio astronómico de relevante trascendencia sin embargo existe en la olla de la alberca un misterio aún más enigmático sus aguas otrora abundantes tienen una impactante característica en determinadas ocasiones el lago subterráneo cambia súbitamente de color el verde turbio habitual se transforma en un impresionante rojizo su aroma también muta volviéndose nauseabundo y pestilente el cambio de color de la alberca no es un fenómeno nuevo las tradiciones mencionaban ya esta característica del lago los aborígenes conocían este hecho tal como lo testimonian el nombre del antiquísimo asentamiento humano existente junto al volcán yurirí apúndalo que significa lago de sangre pero recién ahora la ciencia ha comprobado este suceso poniendo fin a una serie de descalificaciones del sabar popular lo más impactante del lago de sangre no es sin embargo el hecho de que cambie de color sino cuando lo hace se ha observado una regularidad en la aparición del fenómeno el lago se pinta de sangre cuando está por suceder algún hecho terrible estás viendo infinito abre tu mente licenciada alisa damiani cursos y capacitación para la transformación personal programación neurolingüística coaching liderazgo excelencia en lo personal y en lo laboral licenciada alisa damiani 43001260 www.cerebi.com.ar bienvenidos al centro de desarrollo gloco un lugar donde tenemos respuestas a todas las preguntas excepto una que hacemos ahora que ya inventamos gloco de revolution llegó gloco de revolution el único que te hace más fácil encerar porque ahorra pasos como ahorra pasos no requiere que limpies previamente deja todo el brillo de gloco y además no acumula cera gloco de revolution la revolución para tus pisos tango tango el maestro luis migliori presenta su nuevo cd alucinado distribuye soxa luís migliori tango para eventos reuniones fiestas empresariales representaciones artísticas shows 4 6 1 3 5 2 2 1 que te dije de jugar a la pelota en la cocina me perdonaste bueno pero que sea la última pero más hasta ahí no llego la bajo yo mister musculo deja tu casa libre de grasa mister musculo acción naranja desgrasante universal no solo la limpia la pulmina con el poder desgrasante de la naranja desintegra la grasa de todas las superficies no importa lo imposible que sea y esté donde tú que vas a hacer con la grasa ahora mister musculo antigrasa acción naranja pone su músculo para pulminar la grasa tienda de los milagros un lugar con todos los productos para atraer la energía positiva y la paz espiritual que usted necesita piedras energéticas esencias bucios mae brasileña ayuda espiritual avenida santa fe dos mil quinientos diecisiete local treinta y cinco cinco siete siete ocho dos uno ocho uno estás viendo infinito abre tu mente a fines de julio de mil novecientos ochenta y cinco los habitantes del valle de santiago descubrieron con horror que la alberga había cambiado el color de sus aguas ofreciendo una amenazante tonalidad sanguinolienta y un repelente aroma que esas tonalidades vienen desde el centro de la tierra y que los cráteres son los que están cambiando de color semanas después el diecinueve de septiembre el df mexicano fue azotado por uno de los más violentos terremotos de su historia el movimiento sísmico causó estragos la cantidad de víctimas y los daños materiales fueron enormes no fue esta la única vez que la alberga se anticipaba una catástrofe natural aparentemente el lago del volcán podía de alguna misteriosa manera predecir las tragedias cuando el lago de sangre se ponía rojo quería decir que iba a haber terremotos cuando tenía un olor azufroso quería decir que el terremoto iba a ser fuerte y cerca cuando aparecía la mancha roja por ese lado punto cardinal iba a ser el el cataclismo la versión popular es que cuando el agua se torna de color rojo es que va a suceder una tragedia en cualquier parte del mundo puede ser un temblor puede ser un maremoto puede ser un incendio muy grande atraídos por esta increíble circunstancia numerosos investigadores en su mayoría biólogos y especialistas en volcanes se han acercado hasta el valle de Santiago para sondear el enigma que predice terremotos los expertos pudieron presenciar el momento en que el lago cambiaba de color y extrajeron muestras del agua para analizarlas los resultados del análisis aclararon poco la situación según esto hay un microorganismo que habita ahí y por tal motivo se torna roja cuando hay un movimiento en la tierra pero hay otros fenómenos otros desastres que marca también aunque no sean movimientos telúricos se trata de un protozoo flagelado de color rojizo que al concentrarse por millones pareciera literalmente pintar la superficie del lago este dato sin embargo da lugar a preguntas que no obtienen fácil respuesta de donde provienen estas colonias de microorganismos viven acaso en el fondo del lago y por eso no son siempre visibles o acaso el lago está conectado a través de los misteriosos túneles con otros manantiales en ambos casos que es lo que causa que estos protozoo se desplacen hacia la superficie de la alberca antes de que suceda algún terremoto los científicos apresuran hipótesis una de ellas sería la existencia de ondas subterráneas que preceden a los sismos y que de alguna manera serían captadas por estos microorganismos tampoco queda claro cuál sería el efecto de estas supuestas vibraciones en estos microorganismos y por qué reaccionan yendo hacia la superficie hay otra versión que es la científica se mandó a hacer un estudio del agua se tomaron muestras se mandaron a la Universidad Tecnológica de León y resulta que se llama eutroficación el fenómeno ese que es cuando un lago está a punto de sucumbir o de morir se tornan rojo porque se termina el oxígeno el oxígeno que tiene el agua y como tiene muchos microorganismos se va muriendo y esa es la causa de que se torna de color rojo otros prefieren adherir a los mitos ancestrales sobre el lago según una macabra leyenda antiguamente los esclavos rebeldes eran ahogados en sus aguas el rojo de la alberca conservaría la memoria de estos sangrientos crímenes en 1989 se repitió este extraño fenómeno esta vez la predicción fue aún más asombrosa dejando a los científicos sin explicaciones el lago amaneció teñido del lapidario color rojo hace poco bueno el más fuerte el más desastroso fue el terremoto de méxico en 1985 pero en mayo del año 2002 por ahí hubo algunos terremotos y fue cuando se puso de color rojo más intenso dos días después ocurrían dos terremotos uno de ellos fue en california sin embargo el más inexplicable fue el segundo que ocurrió en china los científicos podían aplicar la hipótesis de las vibraciones subterráneas a los sismos en méxico e inclusive al de california vinculados ambos con la falla de san andrés esta es una fisura en las capas geológicas que determina una progresiva separación del estado californiano del continente pero como explican la predicción del terremoto en la china del otro lado del planeta más allá de las controversias el hecho es que el lago de sangre continúa prediciendo terremotos e inundaciones constituyendo uno de los más grandes misterios de esta región pródiga en enigmas la alberca continúa sorprendiendo a los habitantes del valle de santiago uno de los nuevos misterios comenzó a ocurrir en los últimos años y ha despertado la curiosidad de toda la región fue en enero del 2002 la fecha no se recuerda pero pues la hay es una persona de sexo femenino la cual su vestimenta es vestido blanco sin zapatos algunas noches cuentan los testigos y vecinos de la alberca una extraña mujer totalmente de blanco llega hasta el borde del cráter caminando por la calle a pesar de lo particular de su atuendo hasta allí no habría nada extraño muchas personas aseguran haber visto a la dama de blanco visitando el lago rojo por las noches hubo una ocasión en la cual se le hizo un llamado a la caseta de policía que está a la entrada de la alberca de que por ahí andaba una mujer que había bajado para abajo entonces de una la tarea más que nada a una patrulla de policía preventiva a checar porque supuestamente está prohibido bajar ya a ciertas horas de la noche lo escalofriante del mito no es lo curioso del hábito de la mujer tampoco su transgresión a las normas municipales que es lo que busca esta misteriosa mujer por qué razón se acerca por las noches hasta el lago de sangre es un alma en pena o aguarda que algo suceda y pues no se le tomaba mucha importancia porque se pensaba que a lo mejor era una mujer que sinceramente era una persona viva y al recurrir la policía preventiva a checar no se encontraba entonces pues de ahí se piensa que es una mujer pues que sinceramente ya no es de este mundo una persona que anda vagando e incluso la cara no se la veía no fue vista pues por otras personas de la cara se miró de espalda a esa persona en ocasiones se veía que pisaba el piso y en ocasiones se veía que iba flotando tal vez tenga relación con los antiguos mitos de los sacrificios humanos que se realizaban en el cráter del volcán sin embargo existe en el país de las siete luminarias un enigma aún más desconcertante a diferencia del lago de la alberca cuyas propiedades eran conocidas desde tiempos inmemoriales este misterio salió a la luz durante el siglo 20 con la llegada de la aeronavegación se descubrió una extraña configuración en las montañas las primeras vistas aéreas de la región mostraron algo impactante los volcanes forman un dibujo una distribución que parecía familiar un diseño que los observadores recordaban haber visto en otro lugar la manera de deslizamiento el crimen el crimen en este momento siempre nos quedaron un lugar pero no es el espacio no es el espacio que se hace sino también que no haces Baño, es lo que olés. Para que no se convierta en un baño público, cambia las pastillas comunes por Gley Desodorante para Inodoros, que te da fragancias más ricas, por mucho más tiempo. Tu casa, tu baño, tu Gley. Los repuestos a solo 1,85. La numerología es una disciplina que permite desarrollar el potencial de Kaona. Cursos de un año con salida laboral y cursos de tres meses con Jara. 30 años de experiencia en numerología. También consultas personales y estudios numerológicos grabados. Jara, 4797-3994. ¿Qué te dije de jugar a la pelota en la cocina? ¿Qué perdonás? Bueno, pero que sea la última. Pero vas... Hasta ahí no llego. La bajo yo. ¡Mister Múscula! Dejá tu casa libre de grasa. Mister Múscula Acción Naranja Desengrasante Universal no solo la limpia, la fulmina. Con el poder desengrasante de la naranja desintegra la grasa de todas las superficies. No importa lo imposible que sea, y esté donde estés. ¿Qué vas a hacer con la grasa ahora? Mister Músculo Antigrasa Acción Naranja. Pone su músculo para pulminar la grasa. La Asociación Psicofísica Argentum presenta... Armonización Psicofísica. El método más moderno, rápido, económico y eficaz para solucionar dolores, malestares, disfunciones, estrés, bloqueos, miedos, angustias. En pocos minutos se obtienen resultados sorprendentes. Informes 4383-5454. www.argentum.org.ar ¿Cansada de tirar las sobras de comida? Las bolsas Z-Clock te pueden ayudar porque gracias a su cierre hermético mantienen la frescura de tus alimentos por más tiempo. Ahora podés elegir. O tirás la comida o la conservás por más tiempo en las bolsas Z-Clock. Z-Clock, el sabor bien guardado sin desperdicio. Elegí cualquiera de estas Z-Clock a solo 2,89. Las fotografías aéreas del Valle de Santiago mostraron que los siete volcanes están dispuestos de una forma muy particular. La Osa Mayor. En México hay una leyenda, algo muy inquietante, de que hay siete cráteres que tienen una disposición muy semejante a la que tienen las estrellas, las siete estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor. Y así también aquí es el lugar de muchas luminarias, de las cuales siete están en correspondencia con las siete estrellas de la Osa Mayor. La Osa Mayor. Tal vez la más famosa constelación del hemisferio norte. Utilizada para ubicar a la estrella polar. Los marineros la han tenido como guía desde tiempos remotos. Según la leyenda, Zeus tuvo un hijo con la diosa Calixto. Para que pudiera escapar de la venganza de Hera, su esposa, Zeus convirtió a Calixto en una Osa. Luego la envió a los cielos para que estuviera a salvo. Las siete estrellas principales de la Osa Mayor forman un asterismo conocido como el Cucharón o la Cacerona. Este diseño coincide punto por punto con los siete volcanes del país de las luminarias. La Osa Mayor es una de las constelaciones que podemos percibir desde la Tierra. Y que destaca precisamente porque la estrella polar, la estrella del navegante, ahí está relacionada con el polo magnético de la Tierra. Esto es importantísimo. Como si fuesen un espejo que refleja las estrellas, los volcanes se agrupan a semejanza de los astros. ¿Conocían los indígenas esta similitud con las estrellas? Especialistas en astroarqueología, alertados por estas imágenes, se interesaron por el tema e iniciaron un ambicioso proyecto. Tomando como referencia el hecho de que numerosas ciudades europeas, especialmente las griegas, habían sido construidas de acuerdo a un mapa zodiacal, los científicos se preguntaron si sucedía algo similar con los antiguos asentamientos mexicanos. Para ello, realizaron un exhaustivo relevamiento topográfico de la totalidad del país. La conclusión de los expertos fue que el país de las siete luminarias constituye el centro geográfico matemático de la gran espiral que configuran los asentamientos del territorio mexicano. Uno de los inmortales de la pintura mexicana, de la plástica mexicana, es indudablemente Diego Rivera. Diego Rivera tuvo una hija, Guadalupe Rivera, que es una astroarqueóloga. Ella se ha dedicado, como su padre, a profundizar en grandes misterios. Y ha encontrado la similitud de estos siete cráteres que están en la zona de México, con las siete estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor. Así que respeto mucho estos estudios que son importantes, pero quiero decirte que ella se está basando en la tradición antigua de los teotihuacanos, de los aztecas, de los mayas. Esta investigación fue luego vinculada con un estudio sobre el calendario azteca. Se descubrió entonces que cada 20 siglos aztecas, 1040 años actuales, la Osa Mayor se sitúa exactamente en la vertical del Valle de Santiago, es decir, justo arriba de los siete volcanes que parece limitarla. Que cada mil treinta y cinco años, mil cincuenta años, algo así, se posa la Osa Mayor sobre los cráteres, ¿verdad? Pero para eso pues hay que estudiarlo a fondo, para ver si en realidad es cierto esto. Y es que siempre está visible aquí en el cielo la Osa Mayor. ¿Simple coincidencia? ¿Se trata acaso de algún mensaje? Los rumores sobre ovnis y visitas extraterrestres encontraron pronto un lugar en donde desarrollarse. Uno de ellos asegura que existe una colonia de extraterrestres bajo la Tierra, que utiliza los cráteres y los volcanes para salir al exterior. Es que en el centro del Cerro de Culiacán, estos fines, existe una pirámide al centro. Allí, con ayuda adicional, se abre una puerta que es una boca de un volcán, y 19 kilómetros abajo se hace contacto, no con una ciudad, con un continente intraterrestre de terrestres más avanzados que nosotros, que son asesorados por extraterrestres. En este contexto, la aparición de las verduras gigantes no hizo más que alimentar estas suposiciones. Muchos creen que estos sucesos están vinculados. Pero, ¿existe algún verdadero significado en estas coincidencias astronómicas? Si son siete las estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor, el número siete es un número cabalístico, es la suma del tres más el cuatro. El tres representa la Divina Trinidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También la inteligencia, la conciencia y la voluntad, que son atributos del Espíritu. Todo esto es inmaterial, intangible, nadie lo ve ni lo toca. Sin embargo, nadie puede negar la realidad de la inteligencia, de la conciencia y de la voluntad. Bien, pero ahora vamos por otro lado a ver el número cuatro, que representa la materia. Y es del Creador su firma, su identificación, fuego, tierra, aire y agua. Se integran y forman estos cuatro elementos, el mundo material que conocemos en todo el universo. ¿Permite esta coincidencia de velar la existencia de algún ser no humano con una determinada y desconocida intención? Los indígenas atribuían esta voluntad sobrehumana a los dioses. Actualmente, hay muchos que se lo atribuyen a los extraterrestres. La causa es el 3, que es invisible, y el efecto es el 4. Causa y efecto. El 3 más el 4 suman 7. Negar los misterios de Camémbaro es casi imposible. Pero la pregunta es clara. ¿Qué tiene de especial este sitio para ser el centro de tantos y tan diferentes misterios? El país de las siete luminarias, un pequeño poblado donde la gran mayoría de sus habitantes ha presenciado cosas extrañas. Frutas y verduras gigantes, una realidad innegable pero inexplicable. Un misterio lleno de extrañas conexiones con antiguos secretos indígenas. Seres superiores que controlan los destinos de la humanidad y colonias de alienígenas que visitan los antiguos cráteres. ¿Cuál es la realidad? ¿Acaso pueden convivir todas estas teorías? ¿O son simples argumentos dar una verdad aún mayor? Como dice Hermes Trismegisto en sus principios, como es arriba, es abajo. Hay una similitud, una relación de una cosa con la otra. Esto es, el universo es un organismo. Todas las partes del organismo están integradas y funcionan, se relacionan entre sí. De una manera que a veces no entendemos o no comprendemos. El lago color sangre. Simple casualidad, como dicen algunos investigadores, o realmente es un oráculo que predice las peores catástrofes naturales. Espectros, fantasmas y monstruos. Todo en un mismo sitio, rodeado por antiguos volcanes, enmarcados dentro de la osa mayor, en concordancia con el principio hermético que sentencia, lo de arriba, también abajo. El paralelismo entre el cielo y la tierra, o de forma más cercana a la cultura católica, así en la tierra como en el cielo. Cuánto hay de cierto y cuánto de mito, es casi imposible develarlo. Solo se puede afirmar, que en el país de las siete luminarias, todo parece posible. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cuerpos sin vida no eran arrojar, pues se lo devoraban los peces y a los yaganes los horrorizaba la idea de comer aquello que se alimentara de cadáveres. Por esta misma razón, hasta que empezaron a sufrir el influjo de los viajeros blancos, evitaban los entierros. La sola idea de que existiesen cadáveres profanados por animales los hacía mirar con horror la carne de zorro, tan apreciada por los zonas, la de rata y la de aves carroñeras como los caranchos. Esta concepción contradice las teorías de los primeros navegantes europeos acerca de la naturaleza caníbal de este pueblo. La concepción católica romana dice que existe el cielo, donde hay mucha riqueza, paz y tranquilidad. En el pueblo Javosca existe también un mundo de lo intangible, pero en ese mundo no hay paz ni tranquilidad, sino que nosotros, si tenemos problemas, es el problema cuando muere la gente lo lleva al otro mundo. El mundo de lo intangible es una copia fiel del mundo concreto. Pasa la misma cosa, pasa la misma penuria, pero la única diferencia es que en el mundo de lo intangible se puede encontrarse con su antipasado. La irrupción del hombre blanco solo trajo amarguras y penurias para los yaganes, al igual que para los otros pueblos que habitaban la Tierra del Fuego, significó el fin absoluto de su mundo. Es muy difícil determinar el verdadero rol que ellos tuvieron en toda esta historia. El contacto con lo que era la sociedad europea y después específicamente con la sociedad argentina es violento. Sabemos por arqueología que los yamanas dependían fundamentalmente de grasas y estas grasas de lobos marinos. Más del 80% de sus calorías y proteínas venían de lobos marinos. El desbalance de este ambiente que permitió la sobrevivencia y la estabilidad a lo largo de 6.000 años, llegó. Y llegó por las velas de los europeos que vinieron a cazar lobos marinos y ballenas. Fundamentalmente norteamericanos e ingleses. Los yamanas se dan cuenta que empieza a pasar algo, como es la presencia europea, a partir del momento que hay menos lobos marinos. No hubo intento de genocidio. Sí hubo errores. Darles papa, darles porridge a gente que en 6.000 años no comió hidratos de carbono. Con la extinción definitiva de los pueblos que habían vivido en ellos durante milenios, los canales fueguinos son hoy laberintos desiertos sometidos en soledad al viento y al mar. En sus orillas, junto con las olas, parecen restallar los ecos silenciosos de aquellas razas desaparecidas. ¡Gracias! 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 Gracias.